La Isla de la Floroceánica es una isla artificial ubicada en la ciudad de Dantrou, en la provincia meridional china de Hainan. Esta isla acogió el jueves la inauguración de la Exhibición de Arte Internacional Isla Oceánica 2020, Las Mareas de la Centuria. La exposición no pudo llevarse a cabo según lo programado en octubre de 2020 debido a la pandemia de COVID-19. Para conmemorar este año extraordinario, los organizadores decidieron mantener su nombre original. La isla está formada por islas con costas independientes. Por su forma ablanada, semejante a tres flores que brotan en el mar, ha sido paulizada como jaihua, que en español se traduciría como Isla de la Floroceánica. El Museo Isla de la Floroceánica se encuentra en la isla número uno. Con motivo de la inauguración de la Isla de la Floroceánica, se presenta la exposición Exhibición del Arte Internacional Isla Oceánica 2020, Las Mareas de la Centuria, especialmente concebida para mostrar el comienzo de una nueva etapa. Aunque la exposición no pudo llevarse a cabo según lo programado en octubre de 2020, debido a la pandemia de COVID-19, artistas de todo el mundo respondieron afirmativamente para participar en la misma. Artistas provenientes de 24 países participan en esta exposición con obras muy representativas de su labor creativa y de su tiempo. Nacidos entre las décadas de 1940 y 1990, estos creadores reflejan en sus obras el tránsito del arte contemporáneo desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad. Uno de los aspectos más destacados de esta exposición internacional consistió en invitar a Grecia como país de honor, que también fue la parte principal de la exposición. La comisaria Kaderina Koskina, consultora cultural del Gobierno Municipal de Arenas y exdirectora del Museo Nacional del Arte Contemporáneo de Arenas en Grecia, seleccionó 73 obras que aparcan a artistas desde la década de 1970 hasta la actualidad, para que el público pueda disfrutar el desarrollo y los logros académicos del arte contemporáneo griego durante el último medio siglo. El embajador de Grecia en China, Georgios y Leopoldos, asistió a la ceremonia de inauguración. 2021 es un año muy significativo para Grecia y su relación con China. En este año Grecia celebra el 200 aniversario de la Revolución Nacional que llevó al establecimiento de la Grecia moderna y los dos países, Grecia y China, están celebrando el año del turismo cultural. La participación de Grecia en esta exposición marca el comienzo de las actividades culturales del año del turismo cultural. A pesar de la pandemia, este evento es de gran importancia y ayudará a mejorar la imagen de Grecia en China. La creación artística actual transita por un periodo de marcada diversidad de integración de técnicas, desde instalaciones hasta vídeos, pasando por el llamado arte de los nuevos medios. Con la aparición de exposiciones a gran escala, el volumen de obras de arte ha vuelto a rebundar y, en consecuencia, han surgido grandes espacios de exhibición. Estos métodos e ideas creativos fueron empleados ampliamente por artistas de todo el mundo. Estos artistas son expertos en el uso de espacio y en el manejo de diversos materiales. Entre ellos, se destacan el artista mexicano Gabriel Tave y el argentino Leandro Erlich. La obra del artista argentino, llamada Probadores, está compuesta por muchos espejos que le dan a los visitantes una sensación diferente al cambiar el punto de observación. Y la obra de Gabriel Tave, que incluye diversas telas de colores, se llama El campo de la luz y es una creación especial para esta exposición internacional, mediante la cual el artista mexicano hizo su debut en China. Esta obra está compuesta por piezas de telas de diferentes colores que compramos aquí en la isla. Según el diseño de Gabriel Tave, las telas rodean esta pared para crear un espacio en forma de anillo, generando una interacción entre la luz del sol y el color, combinándose con el techo con ventanas de vidrios transparentes. Entonces, cuando los visitantes entran, a medida que la luz del sol se mueve, sentirán el cambio de color. La obra forma una creación de luz, color y espacio, generando un sentimiento de felicidad entre los visitantes. El color de esta obra es muy hermoso y nos transmite una sensación romántica. La exposición del Museo Isla de la Flor Oceánica encarna un profundo significado artístico. La isla de Hainan se convertirá en la zona de libre comercio más grande del mundo, libre de aranceles. El lanzamiento de esta exposición internacional del arte en la isla de la flor oceánica será un evento que revestirá una importancia todavía mayor en el futuro. Como el evento de intercambio cultural internacional más importante en el puerto de libre comercio en los últimos años, la exposición inaugural del Museo Isla de la Flor Oceánica no solo potencia la construcción de la cultura de Hainan, sino que también construye un punto de diálogo de civilizaciones en la ruta de la seda marítima del siglo XXI. Tuyanghua, CGTN en español, Ciudad de Tanju, provincia de Hainan.